Buenos días y bienvenidos a este tercer meetup del ciclo de ciberseguridad. Como sabéis, hemos estado haciendo un ciclo de ciberseguridad que empezamos hace algunas semanas, hace un par de semanas, y bueno, pues hoy continuamos con ese ciclo. Pero básicamente nos llama la atención algunos datos que he visto publicados, como que, por ejemplo, desde que aparece el COVID y empieza la gente a irse a trabajar a casa, los ataques de ciberseguridad se han incrementado un 400% según la Interpol. Quiere decir que esto, si ya era un problema y ya era algo que había que tener en cuenta antes de esta ocasión, ahora que todos estamos en casa, que de alguna forma hemos salido de la seguridad de las oficinas, etc., hay que tenerlo mucho más en cuenta porque los ciberataques están a la orden del día. Y en el caso de datos de salud, de datos de clientes, etc., y para las empresas, es especialmente importante tenerlo en cuenta. Para la sesión de hoy hemos invitado a Javier Tallón, que viene de JTSEC, es consultor experto en el estándar de seguridad común criteria y de otros muchos estándares de seguridad dentro de las tecnologías de la información. Javier ha trabajado como evaluador de seguridad en los mayores laboratorios nacionales y como consultor ha acompañado a diversas compañías en el proceso de certificación de ciberseguridad. Es además profesor del máster de ciberseguridad de la Universidad de Granada, está certificado como CISSP y OSCECP. Desde 2015 empieza a asentar las bases de lo que será después JTSEC y actualmente ejercerá las labores de director técnico en el laboratorio de evaluación y jefe de operaciones. Así que Javier, es un placer tenerte por aquí, bienvenido y cuando quieras. Nada, el placer es mío. Voy a compartiros la pantalla, ¿vale? Que veamos las slides que tengo por aquí preparadas. Entonces, bueno, pues muchas gracias Óscar por la presentación. Nosotros, bueno, lo primero es decir que somos una empresa granadina y eso es algo que nos da mucho orgullo, ¿no? Desde Granada se están haciendo cosas muy importantes en temas de ciberseguridad. Yo creo que una demostración práctica muy clara es que hayáis podido organizar estas jornadas, ¿no? Donde, pues, empresas como 4IQ con Alberto o Telefónica con Eleven Pads, pues, han estado contando cosas que se hacen de ciberseguridad en Granada. Yo creo que me has presentado muy bien. Bueno, solo por añadir alguna cosa, pues, actualmente trabajo como miembro de uno de los grupos de trabajo de ENISA. ENISA es la Agencia Europea de Ciberseguridad y, bueno, allí se están creando los nuevos esquemas de certificación europeos de los que hablaré ahora un poquito más adelante. En JTSEC o JTSEC, nosotros lo pronunciamos en inglés porque, bueno, tenemos un fuerte componente internacional. La mayoría de nuestros clientes, pues, son de fuera de España. Y la verdad es que JTSEC suena mejor que JTSEC, que además, como lo digas con acento granadino, ya es JTSEC y suena un poco raro. Pero, bueno, allí somos un laboratorio acreditado por el Centro Cristológico Nacional para la realización de evaluaciones Lince y Común Criteria, aproximadamente. Y, bueno, pues, damos consultoría en ciberseguridad. También hacemos ethical hacking o hacking ético. Pero, preferentemente, trabajamos en todo lo que está relacionado con el mundo de la certificación, ¿vale? Que ahora veremos también un poco con más detalle qué es eso de la certificación. Tenemos nuestra oficina principal en Granada. Somos, a día de hoy, aproximadamente 12 empleados. Y tenemos también una oficina satélite en Madrid, sobre todo por temas comerciales. Y también, en su momento, por tener más facilidades para viajar. Hoy, con la situación que tenemos, por desgracia, se viaja bastante menos. Pero, bueno, la idea de esta presentación, pues, primero es hablaros de lo que es el apasionante mundo de la auditoría de ciberseguridad. Luego, intentar enseñaros qué diferencias hay entre una auditoría y una certificación. Que yo creo que son conceptos que quizás mucha gente no los tenga del todo claros. Luego, vamos a hablar del framework europeo de certificación que se va a crear desde NISA. Y, por último, pues, teniendo en cuenta que estamos en el PTS, me parecía muy interesante hablar un poco de cómo está actualmente el panorama regulatorio en todo lo que tiene que ver con cibersalud o e-health, siempre relacionado con la ciberseguridad. Como muchos os imagináis ya, pues, la vida de alguien que se dedica a la seguridad informática o a la ciberseguridad por el día, pues, es así, ¿no? Mirando concienzudamente una pantalla, analizando problemas de seguridad. Pero seguro que muchos piensan que cuando llega la noche, pues, la vida de alguien que se dedica a la ciberseguridad es así, ¿no? Con la máscara de Anonymous. O quizás penséis que en verdad es así, ¿no? Como haciéndola de ciberdelincuente, programando a cuatro manos. La realidad es que la vida de alguien que se dedica a la ciberseguridad durante la noche es así. Exactamente igual que durante el día, siguiendo trabajando, porque, bueno, esto es un trabajo muy empeñativo, hay que dedicarle muchas horas. Siempre hay que estar aprendiendo, ¿no? Como en muchas otras ramas de la ciencia. Y es un trabajo muy pasional y muy vocacional, ¿vale? Porque hay que dedicarle mucho tiempo. Pero, bueno, estamos hablando aquí de auditoría y yo creo que es importante, pues, definirlo, ¿no? Para intentar sentar las bases de los conceptos de los que vamos a hablar durante esta presentación. Se dice que, podemos decir, que la auditoría es un mecanismo de control independiente de un sistema que es controlado y que, siguiendo una metodología, pues, se compara una serie de características con respecto a unas pautas, normas o estándares con el objetivo de encontrar desviaciones. Muy importante, por lo tanto, cuando hablamos de auditoría, el concepto de independencia, ¿no? Es muy importante que la persona o entidad o grupo de personas que ejercen la actividad de auditor, pues, sean independientes del sistema auditado. Esta auditoría no se hace normalmente contra lo que a uno, pues, le parece bien, sino que, en general, lo más habitual es hacerlo con respecto a unas pautas o normas o estándares que definen cómo se deben de hacer las cosas. ¿Y qué es lo que se puede auditar? Bueno, pues, se puede auditar un sistema que, en el caso concreto de la ciberseguridad del que estamos hablando, pues, podría ser una red de ordenadores o la red de mi empresa, por ejemplo. Se puede auditar un proceso que podría ser, pues, como mi empresa de desarrollo de software, pues, crea nuevos programas de una manera que es segura. O se puede auditar un producto, pues, este software que ha salido de mi fábrica de software, este producto concreto que, pues, uno puede descargarlo o ir al corte inglés y comprarlo, pues, puede ser auditado también para verificar si cumple, pues, unas ciertas propiedades de ciberseguridad. Cuando se hace una auditoría, pues, se busca, se debe de buscar, menos, que, pues, exista esa independencia. Que exista esa independencia no quiere decir que necesariamente tengan que ser realizadas por un tercero, sino que pueden ser realizadas también por alguien interno a la empresa. Entonces, obviamente, el nivel, cuando hay un mayor nivel de independencia, pues, los resultados van a ser de mayor calidad. ¿Qué tipos de auditorías se hacen comúnmente en ciberseguridad? Bueno, aquí tendríamos que distinguir primero entre lo que podemos considerar auditorías, pues, más técnicas, más de cacharreo, de otro tipo de auditorías que están más orientadas a la gestión, digamos. Dentro de lo que sería la auditoría técnica de un sistema o de un producto, pues, encontramos todos, en función de la profundidad, encontramos esos tres tipos, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues, por un lado, se podría hacer, pues, un análisis de vulnerabilidades automatizados. Un análisis de vulnerabilidades automatizados no es más que coger una herramienta, que son herramientas comerciales o open source, que están disponibles para descargar de internet, o que puedes comprar a un proveedor, y que lo que hacen es escanear este sistema que estamos auditando para, básicamente, comprobar las versiones del software que se encuentra expuesto en ese sistema y, en función de las versiones y comparándolo con una base de datos de versiones de software vulnerables, es sacar un informe que diga, pues, si existe software vulnerable o no, ¿vale? Ese sería, pues, tipo de auditoría menos profundo, ¿no? Pues, simplemente es darle a un botón gordo y te sale un report. Si quisiéramos, pues, un grado más de profundidad, pues, ya estaríamos hablando de lo que son pruebas de penetración. En el caso de las pruebas de penetración, lo que se hace es, pues, bueno, partiendo quizás de ese análisis de vulnerabilidades automatizado, pues, intentar distinguir, normalmente, por un humano, una persona que está, pues, que está ejerciendo ese rol de pentester o de hacker ético, que lo que hace es, pues, demostrar cada una de esas potenciales vulnerabilidades que han sido encontradas por las herramientas automáticas, pues, demostrar si es un falso positivo, que es algo bastante frecuente, o si realmente esa vulnerabilidad es explotable. Es decir, que realmente un hacker, un ciberdelincuente, podría tomar provecho de esa vulnerabilidad, de ese problema de software no actualizado, para ganar acceso a los sistemas que estamos auditando. Un paso más sobre esta aproximación son lo que se da en llamar, pues, los ataques de red team, blue team y purple team. Estos equipos de colores, red team y blue team, no quieren, sino reflejar, pues, la perspectiva del atacante, en el caso de red team, o del defensor, en el caso del blue team. De manera que una auditoría de red team, pues, no es solo, no se realizan solo ese tipo de pruebas de penetración, sino que intentan simular el comportamiento real de un atacante de manera persistente y prolongada en el tiempo. Es decir, pues, son ejercicios que duran varios meses, en el que la organización que está siendo probada, pues, no sabe ni por dónde, ni cuándo, ni cómo le va a venir el ataque. Mientras que las pruebas de penetración, pues, tienen un límite temporal y de alcance mucho más definido. En los ejercicios de red team, pues, además, se prueban otro tipo de vectores de ataque. No se limitan solo a un análisis técnico de las vulnerabilidades presentes en el sistema, sino que, además, pues, se ponen a prueba otros controles de la organización relacionados, por ejemplo, con la posibilidad de realizar ataques de ingeniería social, pues, de los más diversos tipos, desde, pues, un ataque de phishing muy dirigido, en el cual se diseña, pues, un correo haciéndose pasar por un proveedor de la empresa para intentar obtener que, al final, el usuario de la empresa auditada, pues, ejecute algo, o, bueno, algo que no debe, que permita al red team entrar en la empresa o hasta, bueno, pues, disfrazarse de repartidor de Amazon y dejar un paquete con un cacharro dentro que audite la red wifi. Pues, todo este tipo de cosas un poquito más avanzadas y que, pues, pueden llegar a ser un poco hollywoodianzas, pues, son el tipo de cosas que se hacen en un ejercicio de red team y que, obviamente, pues, son mucho más caras, pues, por simple hecho de que tienen una persistencia en el tiempo, ¿vale? Y un análisis muy profundo del sistema de la empresa auditada. En contraposición, pues, tenemos al blue team, ¿no? La gente que no se dedica tanto a hacer la parte de auditoría, sino a ayudar a los administradores de sistemas con un conocimiento especializado en ciberseguridad a cómo detectar, pues, esos potenciales ataques de ciberdelincuentes, ¿vale? Serían, pues, ya os digo, el equipo de los defensores. Y lo último que se está empezando a hacer es, pues, una aproximación que la llaman Purple Team, en la que estos dos equipos, rojo y azul, pues, se retroalimentan de manera constante en el tiempo, de manera que la empresa, pues, está constantemente sometida a ataques por el red team, mientras que el blue team, pues, intenta detectar esos ataques y de esa retroalimentación, pues, obviamente, pues, mejora la ciberseguridad en la empresa. Este tipo de cosas, pues, se hacen, pues, ya en, como se puede imaginar, en entidades bancarias o, bueno, no es algo que esté bajo el alcance de una pyme, pues, el tener a dos equipos dedicados a probar la ciberseguridad de su sistema más constantemente. Luego, por conocimiento, digamos, podemos distinguir, pues, auditorías de caja blanca, que es cuando se tiene un conocimiento total del producto. Pues, si estás analizando un producto, pues, tienes el código fuente, por ejemplo. Si estás auditando un sistema, pues, a lo mejor lo equivalente es que te dejan las claves de administrador de la red para así, de una manera más sencilla, comprobar el estado de seguridad de la misma. Luego tenemos las pruebas de caja negra. Las pruebas de caja negra lo que se hace es, pues, simular el comportamiento de un atacante, de manera que no se tiene normalmente conocimiento de, pues, ni de los sistemas ni del producto. Y así, pues, asumes esa perspectiva de atacante real. Las pruebas de caja blanca permiten obtener mayor beneficio en menos tiempo, mientras que las de caja negra, pues, nos dan una visión más real de cómo sería, o de cuál es la seguridad de nuestros sistemas o productos. Y entre ambas dos, pues, bueno, hay una gran escala de grises, ¿no? Pues, de qué información se proporciona a la empresa que está realizando la auditoría para realizar su trabajo. Por alcance, podríamos distinguir entre, pues, auditoría perimetral, que es la que se hace desde fuera, ¿no? Pues, viendo cuáles son los sistemas expuestos a Internet de la empresa que estamos auditando. Se puede hacer auditoría interna, en el cual, pues, lo que se está buscando es ver qué podría hacer un empleado desleal, lo cual, pues, es mucho más frecuente de lo que nos podemos imaginar. O por alguien que, pues, bueno, pues, imaginaos que tú tienes un TPV o algo, un puesto de atención al público, y tienes un ordenador cuyos puertos, la parte de atrás del ordenador, pues, está expuesta y alguien te puede enchufar ahí algo, ¿no? Pues, en ese caso, pues, a lo mejor te interesa saber no solo que te pueda hacer alguien que está conectado a Internet, sino a alguien que va a tu establecimiento y te pincha ahí algo. Y, por supuesto, pues, también auditoría de Wi-Fi, pues, para ver cómo de puesto están tus redes inalánticas. Y, por último, pues, tenemos ahí auditoría por ser demasiado tarde, ¿no? Que es cuando ya te han hackeado, se te han metido hasta la cocina y lo único que te queda, pues, es intentar descubrir qué es lo que ha pasado, ¿no? Que, pues, quién ha entrado quizás porque quieras abrir un procedimiento legal para denunciar que, bueno, pues, están produciendo un prejuicio económico o simplemente por saber qué es lo que ha pasado, ¿vale? Eso es lo que llamamos análisis forense. Si hablamos de auditorías no técnicas, pues, seguramente estemos hablando de análisis de riesgo, de analizar, teniendo en cuenta cómo es tu empresa, cuáles son los riesgos de ciberseguridad que probablemente te afecten más, de seguimiento de buenas prácticas, pues, bueno, todo esto de tamaño, de las longituduras de las contraseñas o cumplimiento de una norma concreta o, muy interesante también, el tema del compliance, ¿no? O cumplimiento legal, que también vamos a hablar un poco. Al final, lo que se hace más en las auditorías no técnicas, además de revisar muchos papeles, es intentar descubrir con qué grado de madurez la empresa auditada gestiona su seguridad. Es decir, si tiene implementado un SGSI o sistema de gestión de la seguridad de la información. Si hay políticas, si los empleados, por ejemplo, pues, cuando son contratados, pues, firman que no pueden hacer un uso personal de los equipos informáticos de la empresa o si firman acuerdos de confidencialidad en el intercambio de información con otras empresas. Y, por supuesto, si de alguna manera somos capaces de medir la capacidad que tiene nuestra empresa para gestionar la ciberseguridad y, además, si conforme avanza el tiempo, pues, lo hacemos cada vez mejor, ¿no? Utilizando indicadores o KPIs, los famosos Key Performance Indicators. ¿Por qué es necesario auditar? Bueno, lo primero es por el tema de la independencia crítica. Nosotros podemos tener la mejor intención del mundo a la hora de desarrollar nuestro producto o a la hora de configurar nuestros sistemas, pero dicen que, bueno, ni el mejor cirujano del mundo se operaría a sí mismo al corazón abierto, ¿no? Como seres humanos se nos da bastante mal la autocrítica y, bueno, pues, siempre unos, los ojos de otra persona, ¿no? Pues, son capaces de ver cosas que probablemente nosotros, pues, no apreciamos. Y, luego, además, por supuesto, pues, es que es mejor auditarte tú mismo antes de que un ciberdelincuente te audite. La auditoría es el método sin duda más efectivo para encontrar qué cosas pues no estamos haciendo tan bien como deberíamos. Y, bueno, yendo un poco más al barro, ¿qué clase de pruebas podría esperar en mi sistema si en una auditoría de este tipo? Bueno, pruebas técnicas pues podrían ser todo tipo de ataques a las redes Wi-Fi, mandar Rougapest, Rougapest es lo que os decía de, yo mando un paquete de Amazon y se queda ahí y al final lo que hace, lo que hay dentro es un cacharro que despliega una red Wi-Fi y a ver si alguien se conecta, ¿no? Porque potencialmente pues se puede conectar a alguien, pues, imaginaos, se conecta el CEO con su teléfono móvil y, pues, porque yo he puesto un punto de acceso para, con salida a Internet que está en un paquete de Amazon que nadie ha abierto pues porque a lo mejor la persona que he puesto como destinatario sé que está de vacaciones y entonces pues se lo deja encima de su mesa a la espera de que vuelva y dentro pues está, pues es un cacharrito que despliega una red Wi-Fi con una batería ahí funcionando y se conecta el CEO con su teléfono móvil y, pues, por lo que sea tiene algo mal configurado y soy capaz de sacarle sus credenciales de correo electrónico y con esas credenciales pues ya me meto hasta la cocina por ataques al directorio activo pues si tiene una red Windows ataques de fuerza bruta o utilizando un diccionario de potenciales claves como parte de estos ataques pues tengo varias opciones ¿no? pruebo todas las combinaciones de claves o quizás cojo pues un diccionario de lengua española y pruebo palabra por palabra combinaciones de las mismas o quizás me voy a la página web de la empresa y en función de los términos que se utilizan en esa página web pues probablemente consiga pues palabras que creedme estarán relacionadas con las contraseñas que usan los usuarios de la empresa uso de keyloggers los keyloggers son unos dispositivos que nos permiten almacenar todas las pulsaciones de un teclado es un cacharro que se coloca entre el teclado y el pc del usuario y me manda por wifi pues todas las pulsaciones incluidas contraseñas por supuesto que el usuario escribe usb dropping que es dejar un pendrive con un virus o con lo que sea cerca de las instalaciones de la empresa a ver si alguien lo enchufa ataques de phishing dirigido que bueno ya lo hemos nombrado un poco o búsqueda de vulnerabilidades públicas y explotación de la empresa ¿qué clase de pruebas no técnicas se hacen? bueno pues lo que decíamos si se firman compromisos de confidencialidad si se hace pues un pequeño background check de de quiénes son mis empleados dependiendo al final claro por supuesto de la seguridad del sistema que se quiere proteger pues a lo mejor es de aplicación pedir un certificado de penales o bueno pues si están adecuadamente configurados los permisos de la red si alguien lo revisa de manera periódica si se hacen copias de seguridad si se prueban a restaurar las copias de seguridad que ahí nos llevaríamos muchas sorpresas grandes empresas tenían un excelente programa de copias de seguridad que nadie había probado y cuando cuando vino el desastre no funcionaban eso le ha pasado a las presas del IBEX 35 si cambio regularmente las contraseñas si hay posis con passwords pues bueno no voy a decir nada que no sepáis esto es algo terriblemente frecuente o si realizo alguna segmentación de mis redes pues entrevista al personal esto es una de las cosas que nos encanta y es pues coger a la persona que lleva menos tiempo en la organización y preguntarle su contraseña y pues bueno pues muchas veces te la dice si hay rosetas de conexiones puestas o si hay alguna política de adquisiciones o cómo funciona la empresa a ese respecto si lo que se está auditando es un producto pues bueno son pruebas un poquito más técnicas si cabe que en lo que hablábamos de sistemas pues problemas en la gestión de buffers si se hace inyección de código pues escalada de privilegios problemas en la todo tipo de problemas por realizar prácticas de programación un poco segura pues probablemente porque los desarrolladores no tienen un conocimiento suficiente de programación segura y en verdad bastante tienen los pobrecitos con hacer que el software funcione para además tener que pensar en ciberseguridad si el software es un cacharro físico pues porque es algo que pues está expuesto a un potencial atacante pues pensad en todo lo relacionado con el mundo del IOT y el internet de las cosas y pues bueno pues imaginados pues coches inteligentes que tú lo dejas aparcado y a lo mejor pues alguien puede trastear donde no de pues ahí hacemos otro tipo de ataques como lo que se ve en la imagen conectarnos con sondas extraer el firmware intentar sacar claves que están en los microcontroladores hacer ataques de inyección de faltas que consisten alterar el flujo de ejecución normal del software dándole en el momento exacto una descarga de corriente sin también ataques un poco hollywoodiense pero tremendamente efectivo y en caso de pruebas no técnicas de productos pues bueno aquí lo que se hace es ver que efectivamente hay una adecuada documentación del ciclo de vida o de gestión de las claves si se usan metodologías de desarrollo seguro o bueno pues que hay un diseño y configuración que sean seguros por defecto y bueno las prácticas del sitio donde se está desarrollando el software y por producir ahora otro concepto más pues esto que hablamos del compliance y el cumplimiento de legal qué diferencia hay entre una auditoría y el cumplimiento legal bueno el cumplimiento legal al final básicamente nadie te está obligando pero si te pillan te multa ¿dónde es claramente de aplicación en España? bueno pues en primer lugar la archiconocida RGPD o antiguamente ley orgánica de protección de datos esta es la transposición europea que dice que pues la empresa o todas las empresas y personas que manejemos datos personales tenemos la obligación de garantizar la seguridad de esos datos ¿no? entonces claro la seguridad 100% siempre decimos que no existe si por lo que sea tu empresa ha tenido una fuga de datos y alguien te denuncia pues te tocará a ti demostrar que tú has intentado aplicar las medidas técnicas necesarias para evitar que eso pase ¿vale? esa RGPD nos afecta a todos y luego tenemos otras leyes un poco más sectoriales como sería la ley PIC de protección de infraestructuras críticas o la directiva NIS que es básicamente como la ley PIC ahí fuimos bastante avanzados en España a nivel legislativo pero la directiva NIS aplica a nivel Europa ¿vale? y esto aplicaría únicamente a aquellos sistemas que sean infraestructuras críticas un hospital una planta depuradora de agua o un gran centro distribuidor de alimentación y por último tenemos el esquema nacional de seguridad que exige a los sistemas de las administraciones públicas que estén certificados ¿vale? que tengan sus sistemas certificados y aplica además de manera transitiva a los proveedores de las administraciones públicas teóricamente es de obligado cumplimiento pero la realidad es que la adopción del esquema nacional de seguridad pues está tomándose su tiempo ¿qué diferencia hay entre auditoría y certificación? bueno pues decimos según la ISO 17067 que es la que versa de todo esto de que es la certificación que una certificación es una declaración imparcial de un tercero que se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos especificados por medio de un proceso de evaluación aquí empiezan a cambiar los conceptos pero al final es bastante similar en vez de auditoría vamos a decir evaluación cuando cuando hablamos de certificación lo primero que pasa es que el nivel de formalidad aumenta lo segundo es que los requisitos están muy claramente especificados ya no vale que dentro de auditoría pues uno puede hacer una auditoría contra las pautas de buenas prácticas que yo considero o mi empresa considera necesarias en ciberseguridad aquí eso ya no vale sino que se hacen con respecto a normas internacionales que han sido quedadas por comités de expertos y que son muy reconocidos y además se requiere que la entidad que realiza la auditoría de evaluación esté acreditada es decir que haya otro tercero que se haya asegurado que esta empresa que realiza las evaluaciones cumple con una serie de criterios y además en la certificación por supuesto tienen un objetivo final que es la expedición de un certificado básicamente auditoría con respecto a una norma o estándar internacional que realiza un tercero acreditado y que concluye con la emisión por parte de una entidad de certificación de un certificado de conformidad ¿cuáles son las normas o estándares? bueno hay normas que son españolas que son directamente emitidas por UNE que es la entidad que en España se dedica a eso o por ISO que es la entidad internacional de desarrollo de estándares más conocida o quizás normas sectoriales como sería PCI que aplica a la industria de pago con tarjetas de crédito luego está en España ENAC que es la entidad nacional de acreditación que va a acreditar pues tanto a las entidades que emiten los certificados como a los laboratorios donde se realizan las evaluaciones para ver si técnicamente son realmente capaces de realizar ese trabajo y si además pues tienen salvaguardas que garanticen que existe un alto grado de independencia crítica para la realización de su trabajo algunas entidades de certificación pues pueden ser Aplus SGS o AENOR por poner algunas o CCN que trabaja mucho como entidad de certificación para la certificación de productos a nivel a nivel España y por último pues bueno pues al final si todo va bien te dan un papelito donde pues dice que tu sistema o producto pues se ha sido certificado con respecto a esta o aquella norma ¿Quién escribe esas normas de ciberseguridad? Pues bueno como decíamos hay normas que son sectoriales o creadas por entidades privadas que quieren prescribir claramente cómo se hacen las cosas que a ellos le afectan por ejemplo la que hablamos de PCI está formada por la Visa Mastercard para decir cuáles son los requisitos que ellos quieren que se cumplan en el manejo de números de tarjetas de crédito por ejemplo o por organizaciones internacionales cuyo único fin al final es precisamente ese escribir normas ISO a nivel internacional une a nivel España ETSI y CENCNLEC a nivel europeo o también escriben normas administraciones públicas o estados como podría ser el caso de CCN el Centro Cristológico Nacional en España o en ISA a nivel europeo vale ahí tenéis un dibujito un poquito complejo que os intento explicar rápidamente arriba tenemos sistemas abajo tenemos productos a la izquierda tenemos normas genéricas mientras que a la derecha tenemos normas que son más sectoriales los que están sobre la línea pues obviamente son cosas que están un poco a caballo entre ambas y si tienen un asterisco para complicarlo todavía más es que son normativas que son únicamente para compliance es decir que tienes que cumplirla si no quieres que te munte pero no son certificables dentro de las normas normas de sistema o certificaciones de sistemas genéricas las más famosas ahora mismo son ISO 27001 que va de que la empresa tenga un sistema de gestión de la seguridad de la información y de que se apliquen pues una serie de controles que garantizan la seguridad dentro de mi empresa también está ahí CPA SOC2 que es muy parecida en este sentido o GDPR pero GDPR al final solo te van a pedir que hayas velado por la seguridad o que hayas implementado este tipo de controles para garantizar la seguridad de la información de los datos personales si alguien te denuncia dentro de las normas genéricas de productos pues tenemos común criterio como la más conocida que es una norma creada hace ya pues más de 20 años entre unas cosas y otras y que es la norma que se utiliza para verificar si un producto es seguro dentro de las bueno ahí en el centro tenemos por supuesto Lince Lince es la certificación nacional esencial de seguridad del centro cristológico nacional que es una norma que nos permite también garantizar la seguridad de un producto pero de una manera mucho más ágil y a la derecha tenemos normas sectoriales pues FIPS 142 que es únicamente para módulos criptográficos CETIA y SESIP son normas muy del mundo IOT está la Medical Device Regulation de alguna manera GSMA para todo el tema de 5G PCI para todo el tema de tarjetas de pago y IEC 62443 para sistemas industriales eso respecto a productos aunque GSMA PCI y 62443 también tienen parte de sistema y por último pues allí arriba a la derecha pues tenemos la IPA que es la ley estadounidense que rige el uso de dispositivos y datos métricos ¿vale? ¿por qué certificar en lugar de solo auditar? bueno pues la razón principal pues puede ser por requisitos legales es decir que alguien te está obligando de alguna manera pues porque para acceder a más que requisitos legales requisitos comerciales también pues porque para acceder a un cierto mercado pues te exijan una certificación por ejemplo en España pues para los productos que de ciberseguridad que adquiere la administración pues está se está exigiendo en todos los pliegos que el producto haya sido certificado su seguridad entonces si quieres acceder a ese mercado pues tienes que acceder a una certificación otras veces pues porque tienes unos requisitos transitivos y pues tienes un un cliente muy gordo que quiere que todos sus proveedores pues estén certificados contra ISO 27001 para que gestionen su ciberseguridad o simplemente pues porque quieres tener pues esa diferencia competitiva que te da el sello de que alguien independiente pues ha auditado tu sistema o tu producto o tus procesos y ha demostrado que son ciberseguros ¿demuestra una certificación que mi producto o sistema es ciberseguro? hombre en el caso de producto no podemos decir que por lo mismo que hemos dicho antes y que escucharéis millones de veces que algo es 100% seguro lo que se demuestra es que un tercero confiable y acreditado que se sabe que tiene un manejo de la técnica y ha sido verificado pues afirma que se cumple con un determinado nivel de garantía muy importante no es lo mismo que yo me dedique un mes a probar tu producto que me dedique seis meses o un año eso determina cuál es el nivel de garantía de la certificación que estamos realizando pues que con ese nivel de garantía se cumple con una determinada especificación de seguridad que dice qué es lo que hace mi producto o bien en el caso de los sistemas pues demuestra que la ciberseguridad está gestionada es decir que es un proceso que va mejorando se va retroalimentando y es capaz de ir creciendo y madurando en el tiempo qué es lo que está pasando en Europa pues bueno cuando salió GDPR fue un gran impacto que nos afectó a todos muchísimo y nos tuvimos que poco a poco ir poniendo las pilas en lo que es la protección de datos personales fue algo que no solo afectó a Europa sino que todos aquellos fabricantes proveedores de servicios que no querían perder el mercado europeo pues tuvieron que ponerse las pilas también para adaptarse a este GDPR ahora en 2019 ha servido una ley que también nos va a cambiar un poco a todos que es el Cibersecurity Act el Cibersecurity Act establece a ENISA como agencia europea de ciberseguridad y además muy importante para lo que estamos hablando se crea un marco europeo de certificación con varios objetivos el primero incrementar la ciberseguridad dentro de la Unión Europea el segundo emitir certificados de ciberseguridad que sean reconocidos en toda Europa y de esta manera pues mejorar las condiciones del mercado interno es decir que cuando tú te certifiques en un país de la Unión Europea ese certificado pues lo puedas hacer valer con facilidad y te sea reconocido en toda Europa y de esta manera pues bueno mejorar las condiciones del mercado interno y incrementar la competitividad de las compañías europeas la idea es que se crearán poco a poco diferentes esquemas de certificación verticales y horizontales los verticales son los que son muy sectoriales pues un esquema de certificación de ciberseguridad de automotivo o de industrial o de 5G o de lo que podamos poco a poco ir imaginando y la Comisión Europea determine que hay que hacer o horizontales es decir que pudieran aplicar a todo tipo de productos como es el caso de común criterio que lo hemos nombrado antes existirán tres niveles de garantía alto sustancial y bajo vale en los que bueno básicamente por ir bastante rápido aquí y no calentaros demasiado la cabeza en el alto será necesario que el certificado lo emita una entidad de ciberseguridad una autoridad nacional de certificación de ciberseguridad que en el caso de España será el CCN en ese caso ellos serán quienes emitan los certificados de nivel alto para nivel sustancial pues podrán hacerlo entidades privadas que sean organismos de certificación como hemos visto podrían ser un SGS una PLUS o una ENOR y para el nivel de garantía básico o bajo no se emitirá un certificado sino que se emite una declaración de conformidad que hace el propio fabricante y si la autoridad nacional de certificación de ciberseguridad será la que monitorice que se sigue cumpliendo y si hubiese algún problema pues ya vendría la multa esto me lo voy a saltar que si no no va a haber tiempo de preguntas ni de nada y ¿qué novedades trae esto? pues bueno va a haber una serie de obligaciones para los fabricantes como que haya un repositorio de vulnerabilidades públicas y direcciones donde poder notificar vulnerabilidades va a haber que dar un periodo de soporte durante cuánto tiempo se van a proveer parches de ciberseguridad y también va a haber un sistema de gestión de no conformidad pues por ejemplo si tú estás diciendo que tu producto está certificado y no lo está o no eres capaz de proporcionar parches de ciberseguridad de manera efectiva pues tienen una responsabilidad legal que puede suponerte pues multas potencialmente bastante gordas la certificación seguirá a día de hoy es algo voluntario en general si es verdad que te puede permitir o no acceder a ciertos mercados pero nadie te obliga pero se prevé una revisión de esto por la Comisión Europea en 2023 es decir que es muy probable que de aquí a un futuro no muy lejano todo producto que se venda en la Unión Europea pues haya tenido que pasar una certificación de ciberseguridad esto no lo voy a contar pero bueno básicamente debéis de saber que pues la Comisión Europea siguiendo los consejos de un grupo de expertos pues va a ir sacando nuevos esquemas de certificación conforme se vaya viendo necesario por ahora están en curso 2 uno es lo que llamamos EUCC que es la transposición del esquema común criteria y que se espera que se traspase se convierta en una ley porque bueno a nivel Europa al final todo tiene que funcionar con leyes y será para el segundo cuatrimestre de 2021 y por otro lado pues otro de los esquemas que se están creando ahora mismo es el de servicios cloud que afectará a todos los proveedores de servicios cloud europeos y habrá una primera versión del esquema candidato para final de año a diciembre o así se espera que será sometido a consulta pública para que todo el mundo pueda opinar y pues bueno se pondrá en marcha pues yo creo que para finales del año que viene empezará a pedirse pero estas cosas mejor ir preparándolas con tiempo siempre ¿qué más nuevos esquemas esperamos que salgan en los próximos años? pues desde la Comisión Europea dicen que los tres principales esquemas en los que se desarrollarán en el próximo año además de estos dos que ya están en marcha pues serán un esquema para componentes industriales es decir para todos los elementos que se utilizan en una fábrica un esquema para IoT utilizando pues metodologías que están teniendo un montón de éxito como la EXI 303.645 y no por deseo de la Comisión Europea sino de ciertos Estados miembros que están un poco intensitos con este tema pues probablemente se cree también un esquema vertical de 5G puesto que bueno pues todos sabéis que habrá muchos servicios críticos que dependerán del uso de 5G más adelante más adelante que podemos esperar pues todos estos esquemas de inteligencia artificial criptografía automotive ciclo de vida etcétera de manera muy breve muy breve porque si no no me da tiempo ¿qué es lo que hay en cibersalud? bueno pues bueno todos sabéis que está la internet de los objetos médicos cada vez tenemos más objetos o dispositivos médicos conectados a internet programas de salud que manejan un montón de datos médicos y además no es lo mismo lo que yo creo que ya habéis hablado con otros otros ponentes no es lo mismo el mundo IT que el mundo OT cuando hay un problema en el mundo OT no basta con darle al reset sino que pues puede llegar a haber pérdidas de producción o incluso de vidas humanas la problemática específica del sector salud es que bueno pues los datos que se manejan son muy atractivos para los ciberdelincuentes porque bueno pues es información muy vendible pues desde los historiales clínicos hasta temas de propiedad intelectual como hemos visto con toda la vacuna del COVID ha habido casos de ciberespionaje muchos y además se utilizan muchos sistemas legacy o heredados que son antiguos nunca no tuvieron para nada en cuenta en su diseño la la ciberseguridad es difícil parchearlo etcétera el orange worm pues es un ejemplo de una amenaza persistente de un virus que afectó específicamente al sector de la salud en concreto a máquinas de rayo X y resonancia magnética nuclear así que bueno pues las regulaciones europeas que afectan a ciber salud a día de hoy pues son la directiva NIS que ya hemos hablado por ser una infraestructura crítica y por supuesto GDPR pero además para productos tenemos el medical device regulation que exige que todos los productos que vayan a ser utilizados o tener un mercado CE pues hayan sido verificadas su ciberseguridad y por supuesto el ciberseguridad que creará en breve normas verticales para el mundo del e-health del medical device regulation básicamente saber que pues hay unos requisitos generales de seguridad que incluyen pues repetitibilidad fiabilidad pues que haya ciclos de vida de desarrollo seguros que se verifique y se valide el uso del software es un poco abstracto así que un grupo publicó una guía de ciberseguridad para dispositivos médicos a finales de diciembre de 2019 que dice cómo cumplir esos requisitos y bueno si veis el índice es bastante clarificador pues que se haya un análisis de riesgos las capacidades de seguridad una serie de requisitos mínimos y sobre todo con mucho control del ciclo de vida a nivel de sistemas pues ENISA está publicando también guías para guiar a los hospitales y a centros médicos en cómo adquirir productos y bueno habla también del uso de proveedores certificados según los esquemas de certificación que nacerán como parte del ciberseguridad siento mucho haber tenido que meter el turbo en esta última parte pero pues quería ser muy respetuoso con el tiempo que me habéis dedicado y no quería abusar de vuestra confianza no obstante si leéis tiempo a alguna pregunta pues yo estoy encantado de quedarme aquí con vosotros el tiempo que quieras así que eso es todo muchísimas gracias Oscar te dejo la palabra muchísimas gracias Javier pues si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle aprovechar si no tenéis también ahí mi dirección de correo la dirección de la empresa la mía propia es jtallon arroba jtsec.es y estaré encantado por supuesto de de contestar a todo lo que necesite perfecto ahí tenéis contacto la charla también se queda grabada se quedará subida en en la web de Granada Salud y en y en el canal de Youtube si queréis tener acceso a ella y a las dos charlas anteriores ¿alguien tiene alguna pregunta? podéis encender vuestro micro sin problema pues si no hay ninguna pregunta o la gente es vergonzosa o podéis abrir solamente el micro y dejar la cámara apagada también pues Javier muchísimas gracias ha sido un placer yo creo que son temas complejos difíciles a veces como tú dices nos falta ese puntito de autocrítica de automirarnos a nosotros mismos porque a veces es incómodo pero es necesario porque efectivamente por cualquier sitio y por cualquier brecha nos puede llegar igual que no se nos ocurriría dejar abierta la puerta de la oficina pues muchas veces sí que nos dejamos abiertas las puertas de los ordenadores y de nuestros sistemas por desgracia queriendo o sin querer así es pues nada muchas gracias a PTS por la oportunidad y nada estamos en contacto para todo lo que necesitéis perfecto seguimos en contacto un saludo a todos gracias Javier un saludo gracias un saludo gracias